En una de las señales más claras del cambio provocado por la pandemia, HSBC eliminará el piso ejecutivo de su sede de Canary Wharf en Londres, convirtiéndolo en salas de reuniones de clientes y áreas de colaboración. La alta dirección, incluido el directivo ejecutivo Noel Quinn, ya no trabajará en la oficina privada en el piso 42 del edificio. En su lugar harán hot desk o rotarán a través de las estaciones de trabajo, dos pisos más abajo. A principios de este año, HCBC anunció planes para reducir su huella inmobiliaria global en un 40% y adoptar un modelo de trabajo más híbrido, con empleados dividiendo su tiempo entre la oficina y el hogar. 1,200 empleados en Gran Bretaña trabajarán desde casa de manera permanente y solo acudirán a las oficinas de HCBC para recibir formación. programs smaller con elementos individuais que dar la oficina al parecer económica parecida para crear un modelo actual. La alta dirección de la oficina antic Stay y contentos. La alta dirección de la adopción de плcu Konstancion